El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria para tratar la tensión en la península coreana tras la prueba de una bomba de hidrógeno por parte de Pyongyang. Además, desde Corea del Sur advierten de la preparación de lanzamientos balísticos. Rubén Carsegui está con nosotros. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Bien. Hablábamos que ha aumentado la tensión a niveles insospechados antes. Pues sí, así es, porque no solamente tendríamos esta sexta prueba que tuvimos ayer, sino que además está confirmando el Ministerio de Defensa surcoreano que sería posible que hubiera nuevas pruebas por parte de Corea del Norte. Además, el Ministerio de Defensa surcoreano ha respondido también con lanzamientos equivalentes a la distancia sobre el mar del Japón para llegar a estas instalaciones nucleares norcoreanas. Y además Estados Unidos dice que podría sumarse con cuatro lanzaderas antimísiles del sistema defensivo. Ahora, ¿qué ha dicho Estados Unidos al respecto? Profundice, por favor, en la cuestión de las diálogas. Sí, el secretario de Defensa, con una posición un poco más conciliadora que la del presidente Trump, pero igualmente el Dura, ha dicho que están preparados para utilizar incluso armas nucleares, que están todas las posibilidades sobre la mesa, tanto la vía diplomática como la militar, y que además no buscan aniquilar a Corea del Norte. Por su parte, Rusia también con su posición que aborda por el diálogo, sí que apunta a esta desestabilización global a causa de este conflicto norcoreano y también esta posible explosión militar que podríamos tener si hay más pruebas. Además, la única vía es el diálogo y las propuestas realistas para poder solucionar esto. Finalmente, China también opta por este diálogo y dice que es un peligro para ella la amenaza del presidente Donald Trump de poder cortar las relaciones comerciales con todos los países que tengan relaciones con Corea del Norte. Pues recordemos que hasta el 90% del comercio de Corea del Norte es con China. Sí, hay que ver entonces si se llegan a producir estas sanciones y qué se decide hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchas gracias, Rubén.